Hola mi gente linda como están? Soy Leda Rosa y tengo el privilegio en esta hora de poder extender esta invitación del segundo lanzamiento discográfico Cante en el Baile que ya acá tengo en mano el material ya con mucha bendición y mucha alegría de poder lanzar que será el día 10 de abril día lunes en la iglesia de kilómetro 9 a Caral en misión victoria a 300 metros de la ruta internacional allí estaremos ya con la presencia del pastor Juan Tomás Melgarejo y varios cantantes que estarán deleitándonos con las alabanzas entonces tengo el gusto en esta hora poder invitarle y que su presencia será de mucha bendición en ese lugar y así tengo esta invitación que el Señor le bendiga a mi casa Yo 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 Yo